Ahorita, este tema, lo que vamos a hacer hoy es un tema que les va a llegar a todos ustedes porque ustedes están viviendo una vida aquí, se puede decir, o sea, hay dinero, pero no están a gusto No hay como sucedieron aquí ¡Eso es el licenciador de mi pueblo! Bueno, a todos ustedes, un buen besito ¡Adené! Y que por el norte, donde ya pasa el corriente, crucé por el cerro, para vivir nuevamente ¡Ha pasado los años, ha pasado los años, ha pasado el tiempo, me he dado a los compradores! ¡Eres clavo, te he llevado por la casa! ¡Eres clavo, te he llevado por la casa! ¡Aunque no hay maravilloso, no descanso! ¡Soy feliz, pero aquí mi alma llora! ¡Ey! ¡Aunque no hay maravilloso, no hay maravilloso, no hay maravilloso! ¡Eres clavo, te he llevado por la casa! ¡Vivir aquí, por el todo, para vivir! ¡Aunque no hay maravilloso, no hay maravilloso, no hay maravilloso! ¡Aunque no hay maravilloso, no hay maravilloso! ¡Y no hay maravilloso, no hay maravilloso, no hay maravilloso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!